El momento de cantar me siento libre. Me llamo Deb y soy cantante. Mis amigos, ¿qué te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rasgarme para arrancarme de los clavos de mi penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con el amor te vuelve a esperar. Esta es la experiencia de Roms. Ya agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra barrandera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!